hola chicos bienvenidos un día más al canal en este vídeo te voy a enseñar auténticos clones de los muebles y artículos de Ikea que los tiene el héroe Merlin no te pierdas este vídeo de principio a fin que no tiene pierde y no te olvides de suscribirte junto con la campana de notificaciones vamos a ver el vídeo seguro que este zapatero te resulta conocido se parece al ya famoso trones que lo tiene Ikea este es el que tiene el héroe Merlin muy parecido es de plástico práctico funcional y que se presta a diferentes trucos como usarlo por ejemplo como contenedor de basura frutero estantería mesita de noche hasta cabecero de cama y como mueble recibidor como puedes ver no quedan muy mal ya dependerá mucho de cómo y para qué lo quieres utilizar hoy por hoy es el mueble o el artículo más vendido de Ikea y yo creo que la gente lo prefiere porque tiene poco fondo es ideal para colocarlo en espacios reducidos también son apilables que eso es un plus y otra cosa que no tiene mantenimiento porque al ser de plástico te bastará con un paño húmedo en Ikea los encuentras el par por 20 euros en colores negro y blanco pero si no quieres ir Ikea o te coge lejos tienes el clon en el héroe Merlin está 10,99 cada uno y en colores diferentes este por ejemplo es en color blanco con gris lo tienes en color negro en color marrón claro como este y como puedes ver en la etiqueta del artículo también los vas a encontrar en otros colores la diferencia de precio solo 99 céntimos y lo que tengo por aquí es esta cesta de metal y madera que de solo verla la asociamos a Ikea aunque ya hay muchas tiendas que la venden está claro que no es la misma pero el diseño es casi igual es muy útil para organizar accesorios en cualquier estancia de casa ya sea en la cocina en el baño en la habitación es práctica y decorativa a la vez es de metal y lleva una agarradera en madera que la hace más bonita a simple vista se podría decir que es de Ikea pero no es del héroe Merlin y cuesta 11,99 y en Ikea la encuentras a 10 euros antes costaba 7 euros como puedes ver por aquí pero ahora como han subido de precio algunos artículos le ha tocado a esta cesta y ha subido 3 euros si te gusta y la quieres ya sabes dónde también puedes encontrar una parecida y una tabla de cortar es imprescindible en la cocina y si es de tamaño grande mejor porque nos servirá para proteger la encimera de cualquier accidente esta tabla de bambú estoy segura que también te resulta conocida porque Ikea tiene una casi igual esta es del héroe Merlin que tiene casi las mismas características las puedes usar por ambos lados tiene un surco para detener los líquidos que pueden soltar las verduras o la carne la única pequeña diferencia es el tamaño es un pelín más pequeña casi nada diría yo y también el precio en Ikea la encuentras a 16 euros y en el héroe a 15,29 se puede decir que las perchas son imprescindibles en casa sobre todo las de madera porque aguantan el peso puedes colgar ropa pesada y no se deforman con el paso del tiempo quien no ha ido a Ikea y se ha ido a casa con este complemento pues bien en Ikea las tienen 8 unidades a 5 euros y en el héroe Merlin la misma cantidad por 4 euros 29 las perchas es un artículo que se puede comprar en cualquier lugar pero como estamos hablando de los clones de Ikea más o menos son imprescindibles que se compran siempre cuando vamos a la tienda como os dije también los podemos encontrar en el héroe Merlin y si es un poquito más barato mucho mejor aún en cuanto a organización sabemos que Ikea tiene muchas soluciones de almacenaje para ahorrar espacio dentro de los armarios estas cajas de tela son muy prácticas estas estanterías adicionales que se colocan dentro de los armarios para crear más espacio de almacenaje y donde puedes colocar ropa toallas ropa de cama y hasta zapatos también las tiene el héroe Merlin como las puedes ver en todos los tamaños algunas en oferta y desde 4 euros con 79 las soluciones de almacenaje dentro de los cajones de los armarios para tener todo muy bien ordenado calcetines ropa interior de repente camisetas cinturones las bolsas de tela con cremallera para guardar la ropa de cama que ya no usamos las toallas las fundas nórdicas los precios van desde 2 euros con 59 depende también del tamaño vamos con el siguiente artículo que se puede decir que son clones se trata de estas mini cómodas en Ikea las hay en diferentes modelos ambas están a 29 euros mientras que en el héroe Merlin son un pelín más pequeñas 22 con 99 y 16 con 79 también en dos modelos diferentes la mini cómoda que estamos viendo ahora tiene seis cajones es del héroe Merlin en madera natural fijaros en los cajones en el detalle que tiene en vez de tiradores una pequeña abertura para poder tirar de cada cajoncito la verdad que están muy bonitas además se prestan para poder personalizarlas a nuestro gusto este también tiene seis cajones en vertical el tamaño que tienen son ideales para poder guardar accesorios pequeños podemos utilizarlo en cualquier lugar de casa en la cocina por ejemplo en la parte del café nos puede servir para meter las fichas también para meter las infusiones y otras cositas y ahora vamos con la mini cómoda de Ikea esta es tiene el precio de 20 euros es el precio anterior ahora la tienen a 29 con esto de que han subido los precios le ha tocado a esta mini cómoda la diferencia con la del héroe Merlin es por uno o dos centímetros no más creo yo y si hablamos de un mueble que se vende mucho en Ikea hablamos de las estanterías GALAX es un mueble versátil muy fácil de combinar es súper funcional es práctico y si quieres más espacio de almacenaje tienes las cestas puedes colocarle puertas también cajones y si no te gusta el modelo original puedes transformarlo en el mueble que realmente necesitas en casa si te gusta esta serie vamos a ver ahora lo que tiene el héroe Merlin lo más parecido encontramos uno de dos cubos 20,99 en Ikea lo tienen a 25 son casi parecidos 27,99 el de 3 y en Ikea 39 y no solamente los vas a encontrar de 2 y de 3 en vertical sino también en estos modelos de 10 cubos de 4 cubos en vertical y de 4 cubos en cuadrado y por supuesto encontrarás puertas y otros accesorios como las cajas que se adapten a este mueble lo siguiente que vamos a encontrar es un auténtico clon se trata de este zapatero que a simple vista parece el mismo las diferencias que podemos encontrar obviamente es en el precio en Ikea está 69 y en el héroe Merlin 77,99 también hay diferencia en las medidas no es mucho pero si hablamos de fondo el zapatero de Ikea tiene 17 centímetros y el del héroe Merlin tiene 20 yo creo que ambos quedan muy bien en espacios reducidos si no fijaros cómo queda en la entrada aquí en la imagen queda muy bonito y hay quienes le colocan una tabla en madera natural por arriba para hacerlo más atractivo aún y hasta aquí llegamos con este vídeo con los clones de Ikea que los encuentras en el héroe Merlin si te ha gustado este vídeo no te olvides regálame un like suscríbete al canal junto con campana de notificaciones así no te pierdes el siguiente nos vemos pronto chau